Con el nacimiento de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, lo que se hace es comenzar a consolidar al sistema cooperativo, lo cual es muy importante, porque no solamente por un tema de control, sino por un tema de registro, de revisión, de seguimiento, de monitoreo, de incluso conocernos a nosotros mismos.